... Llegó un nuevo delincuente al gobierno en Veracruz y las cosas siguen igual que con el delincuente anterior. Esta nota, este artículo de Noé Zabaleta en proceso, pues pinta un panorama muy desolador para el estado de Veracruz. No se le ve por dónde vaya, no tiene forma de poder salir de esto la población libre de que le vaya a tocar, la de malas entre comillas. Mire lo que dice, la sangrienta batalla por la plaza de Veracruz. En los primeros 12 días de enero, una docena de cabezas humanas fueron abandonadas en los cofres de cuatro vehículos con la advertencia de una limpia delincuencial en la zona sur del estado. Los cuerpos desmembrados de las víctimas, presuntos delincuentes, según el gobierno de Miguel Ángel Yúnez Linares, estaban envueltos en bolsas de plástico negras, mismas que fueron colocadas dentro de autos compactos localizados en Tlacotalpan, cinco cadáveres, en Sayula, de Alemán, cuatro, en Minatitlán, dos, en Cozoleacaque, uno. Las fotografías de la macabre escena circularon en medios nacionales e internacionales, y en esta capital se vivió una noche de terror el pasado sábado 13, luego de que presuntos sicarios de la Zeta 45, Zetas de la vieja escuela, dejaron nueve cuerpos desmembrados en la cajuela y en los asientos de una minivan, además de tres mensajes con amenazas al secretario de Seguridad Pública, Jaime Telles, y a su director de operaciones, Gerardo Guzmán, a quienes responsabilizan de no respetar los acuerdos. Sin palabras. Más unidos que nunca, la raza se respeta, fue la frase que dejaron en los tres mensajes. Por la mañana, un hombre había sido privado de su libertad en la colonia Laureles y fue ejecutado de 14 balazos frente a la sede del Poder Judicial del Estado. En el último trimestre de 2017, el cártel Jalisco Nueva Generación dejó regados cientos de ejecutados en los municipios de Tuxpan, Tierra Blanca, Martínez de la Torre, Chacaltianguis, Tlacotalpan, Zayula de Alemán y Cozoleacaque, así como en los principales polos urbanos de Jalapa y el puerto de Veracruz. En esta capital, los restos humanos fueron abandonados cerca del centro histórico y a una cuadra de un módulo de seguridad pública y en las inmediaciones de la central de autobuses. Es que es de risa, de verdad. Pues sí, a lo mejor hasta fueron los mismos policías de ese módulo los que los mataron. En Coatzacoalcos, tierra de asentamiento de Los Zetas, la violencia se recrudeció a raíz de la detención en Cárdenas, Tabasco, del líder regional Hernán Martínez Zabaleta, el comandante H, y el abatimiento de Bernardo Cruz Mota, el niño sicario, y de Elías Aguirre Sánchez, el metro. Sus subordinados mantienen una lucha interna por el control de la plaza con la consecuente ejecución de varios integrantes. Y mientras, en el sur de la entidad, el cártel Jalisco advierte que tomará el control de la plaza y aniquilará a Zetas, secuestradores, asaltantes y extorsionadores en la región huasteca. Al norte de la entidad, el grupo Sombra, célula adscrita al cártel del Golfo según indagatorias de la Fiscalía General del Estado, trata de ganarse el cariño de la población con diversos festivales en plazas públicas. El pasado sábado 6, por ejemplo, repartieron regalos por el Día de Reyes y a finales de 2017 organizaron cenas navideñas en zonas céntricas de los municipios de Pánuco, Tuxpan y Poza Rica. En redes sociales circuló un video donde se observa a sicarios del grupo Sombra repartiendo juguetes en el Parque La Concordia, en el municipio de Pánuco, mientras regalan los juguetes y otros artículos a niños, jóvenes y madres de familia, los organizadores, algunos con chalecos, con las insignias FEGS, Fuerzas Especiales, Grupo Sombra, gritan, ¡Arriba el Grupo Sombra! Los asistentes contestan, ¡Arriba, que viva Sombra! En Veracruz, el dolor de cabeza para el expriista Miguel Ángel Yúnez Linares en sus primeros 13 meses de gobierno ha sido la seguridad que en campaña prometió apaciguar en 6 meses. Sí, hombre, o sea que si en México se renunciara por no cumplir lo que se promete en campaña, pues yo creo que Yúnez ya se habría alargado, bueno, más bien todos, ¿verdad? De acuerdo con estadísticas, miren nada más este horror, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en ese lapso se han cometido 2.414 asesinatos y 178 secuestros. Al respecto, Yúnez asegura que 70% de esos crímenes involucran al crimen organizado y a trabajadores de la delincuencia. Entonces, está bien que se sigan matando. La plataforma de la Secretaría de Gobernación también da cuenta de 20.787 robos de vehículos y casa habitación de diciembre de 2016 a noviembre de 2017, sin contar a aquellas víctimas que han optado por no denunciar debido a amenazas recibidas o por desconfianza de las autoridades. El Secretariado Ejecutivo no incluye a los presuntos delincuentes abatidos por fuerzas policíacas estatales o federales porque pretextan las autoridades, no se trata de homicidios. Ah, este es un dato muy interesante, o sea, quiere decir que los datos que nos han estado proporcionando desde el Secretariado Ejecutivo son esos, pero sin los ejecutados por enfrentamientos entre policías y ellos. Ahora, en junio pasado, en una franca declaración de batalla frontal contra la delincuencia organizada, Yúnez aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, en coordinación con fuerzas federales, tenían 300 objetivos delincuenciales. Sí, igual que Peña Nieto, igual que Calderón, igual que todos, ¿no? Prioritarios y específicos, pero al día de hoy no se ha dicho cuántos delincuentes han sido detenidos y cuántos neutralizados. A través de comunicados se sabe que fue abatido Ricardo Pacheco Tello, el quino, jefe de plaza del cártel Jalisco en el Golfo de México. Sin embargo, varios de sus subordinados continúan delinquiendo en Veracruz y se han expandido a la región del Sotavento, Cuenca de Papaloapan, Zona Sur, y en puntos limítrofes de Oaxaca y zonas urbanas del Estado de Puebla, según un informe de inteligencia de la Procuraduría General de la República. El comandante H fue detenido en Cárdenas, Tabasco, pero líderes y subordinados de los Zetas en la zona sur de Veracruz, algunos de origen extranjero, continúan peleando el control de las actividades ilícitas, según un reporte de inteligencia denominado Estructura Delictiva Coatzacoalcos, realizado por el agrupamiento Coatzacoalcos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que se consigna que en esa localidad aún hay 17 objetivos entre estacas, distribuidores de estupefacientes, encargados de cobro de piso y jefes de halcones. En el sexenio del delincuente Duarte predominaron los grupos delincuenciales de Gente Nueva, Matacetas, Zetas, Cártel Jalisco y con Yunes Linares hay una vorágine de ajustes de cuentas entre células de los Zetas, Cártel Jalisco, Antrax, Cártel de Sinaloa, Grupo Sombra, Cártel del Golfo y grupos independientes de huachicoleros. Integrantes de Morena, como el legislador Armando Cruz y el líder estatal de ese partido, Manuel Huerta, han insistido que Veracruz necesita de manera urgente un comisionado federal en materia de seguridad, como en su momento lo tuvo Michoacán. Vaya propuesta inteligente, vaya. Vayan a ver a Michoacán, digo, vayan a ver. No hombre, esta propuesta es de 10, con el fin de frenar a los delincuentes. Pero la legisladora panista María Josefina Gamboa Torales asegura que haya avances en materia de seguridad porque hoy con Yunes ya no se esconden muertos como el sexenio de Javier Duarte, el hombre, bendita ventaja. Sí, ¿no? No desprecio el tema de seguridad, hay retos por lograr. Cuando llegamos teníamos solo 180 patrullas, en un mes vamos a tener 600. Pero creo que antes el gobierno engañaba al secretariado, reportaban tres homicidios, aunque fueran 100. Eso era lo que reflejaba. Pero ve las fosas, lo que hoy se está abriendo. Esos cuerpos no fueron asesinados ayer, antier. Llevan años ahí. Gamboa Torales asegura que con Duarte estoy cayendo en cuenta de algo. Asegura que con Duarte se presentaron delitos de lesa humanidad y una clara muestra son los levantones masivos de jóvenes en Jalapa, Puerto de Veracruz, Úrsulo Galván y Coatzacoalcos, por mencionar solo algunos. Y yo me pregunto, ¿esta es la que atropelló a una persona y que la habían metido a la cárcel? Marijó. Sí es ella, ¿no? Marijó. Marijó Gamboa. Creo que sí. Bueno, resulta que para esta señora, el que hayan agarrado a nueve personas y las hayan matado y las hayan dejado en una suburban o en una camioneta ahí tirados, pues eso no es un levantón masivo. Masivos son más de diez. Como fueron nueve, no. Pareciera que se gobierna culpando al pasado, se le cuestiona. Tú llega a una casa destrozada en la que hay goteras, en la que no sirve la tubería, el clásico cuento. En la que hay túneles y en la que te exigen que arregles ya. No, espérate, déjame decirte de dónde partimos para volver a poner los cimientos, para pintarla. Tú no puedes partir de una mentira. Decimos la verdad, se destruyeron las instituciones, responde la panista. En la reunión del grupo de coordinación Veracruz realizada en días pasados, Júñez Linares destacó que recientemente hubo un aseguramiento de 400 kilos de cocaína en el puerto de Veracruz y 90 kilos en la estación de la Policía Federal en la cuenca del Papaloapan. E insistió que, tras un análisis de las cinco regiones del Estado, se advierte una situación mucho mejor en materia de seguridad. Y antes, subrayó, quiero dejar en claro que la policía no está para cuidar a delincuentes. Si los delincuentes se meten en actividades delincuenciales, es natural que corran riesgos. Vaya. Además, en reiteradas ocasiones, han insistido que a él únicamente le preocupa la seguridad de la gente de bien. El problema con esta declaración pendeja es que si se mataran entre ellos, no más, estaría bien. Ese no es el punto. El punto es que estas personas que corren riesgos ponen en riesgo la vida de la gente de bien. Ese es el punto. Y el delincuente Júñez, bueno, pues es que el delincuente Júñez llegó ahí nada más para tener un sexenio de ocho años, es decir, los dos de él, los seis de su hijo, y robar lo mismo o más, si se puede, que lo que se llevó Javier Duarte. Porque, pues, están cortados por la misma tijera. Si se les hacía agua a la boca, y vaya, teniendo los antecedentes que tienen, ni modo que vayan a decir que no es cierto. ¡Gracias!